Bueno, ya ustedes vieron como estos oficiales de los bomberos nos dijeron cosas muy interesantes. Recuerden que DDT, ¿verdad? DDT hay que comprarla, hay que comprar las revistas Sucesos. Entonces, yo quería reiterar que la situación de los bomberos ha cambiado mucho bajo la jefatura de General Díaz. Ya depende de la Secretaría de Interior y Policía. Los bomberos están ganando como nunca habían ganado. Bajo los suplicios de Interior y Policía. ¿Los? Los suplicios. Auspicios. ¿Eh? Auspicios. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, nos gustaría ver... Profesor, ¿qué rango tienen los camellos? ¿Los? Los camellos. ¿Qué camellos? Porque son los bomberos los que desfilan los reyes. No, no, son como caballos. Ah, son caballos. Son caballos. Pero aquí los reyes... Es pláxida, póngase de pie. Vamos a ver si usted aprendió algo de lo que nos dijeron los oficiales. En caso de que haya un fuego y humo en un sitio, ¿dónde usted debe... cómo usted debe salir de esa habitación? ¿De a dónde? Tosiendo. No, pero yo si estoy en una casa, ¿verdad? Bají. Me jondeo por la ventana. Me jondeo por la ventana porque... Pero ¿cómo usted averigua dónde está la ventana? Porque hay mucho humo. ¿Por qué? ¿Por qué que no se está viendo nada? No, no, no. Para usted poder desplazarse y ver, tener cierta visibilidad, ¿a dónde usted debe... cómo usted debe ponerse? Yo no espero tanto. Yo me voy antes de que se nuble. ¿Antes? Antes de que se nuble. Muy bien. Vamos a suponer que a usted le dicen fuego, usted está en su habitación y cuando usted sale ya está nublada esa zona. ¿Qué dijo el coronel? Mira, mira. Tú no ves que estor afuera y el día que yo me muera sé que tú vas a llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Miren. Ese muchacho. Mira, aconsejalo. Ese muchacho, ¿no? Aconsejalo. Llorar a tu loco. Por eso fue que te comieron la pizza. Mira, ese muchacho está inspirado. Ese muchacho le dio precundía un día. Ese muchacho le dio una precundía. Y si me le da precundía, pues, ti, yo no sé lo que va a ser. Amárgara de Marino. Precundía. Ese muchacho se sobornó de amor. ¿Eh? Se sobornó de amor. Se sobornó de amor. De amor. Fíjense de la alta gracia. Pues, mira, que se sobornó. ¿Qué tal? Que se sobornó como otra. Mira. ¿Y qué? Yo te voy a decir una cosa. Usted está enliado. Yo te voy a decir una cosa. La soborna no es una mujer que está en la baile. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no es que estoy desesperada por tener amores. Porque lo mío es si tú quieres o no quieres. Y el día que tú no quieras, yo lo que hago es que llamo a un 800 chica. Que ahí no le he decidido a nadie y le dicen muchísimas cosas, pues, pues, y teléfono a uno. Tú no sabes hablar y no estás hablando así. Tú sabes hablar y no hay teléfono. No, porque yo hay una cosa, madrina, que le dicen un 800 chica. Tú te llamas. Ya tú, ¿cuántos días que tienen en el pueblo? ¿Ya tú quieres ser pueblista? Mira, mira, profesor. Te voy a robar. Él está como los que se graduaron en la Bolsona de París. ¿En dónde? La Universidad de la Bolsona de París. La Sorbona. La Sorbona. La Sorbona. Mire, profesor, ese muchacho da pena. Ese muchacho enamorado. Veale el lagrimón. A conceder. Veale el lagrimón, vea. Él es como los gatos. ¿Y cómo son los gatos? Usted no me... Siéntese y hágame el favor, señora. Que no me lo hagan llorar. Ok. Que no me lo hagan llorar. ¿Usted no me acabó de decir? ¿Usted está en la habitación? No me conozco. A mí me sube un agrio. Yo me conozco. Vaya loca, esto es esa prenda, men. Este es un san que... Esas prendas son carísimas. Es el robado. Es el lagrón también. El único ladrón así, sucio, asqueroso, eres tú. Y el otro también. ¿Qué? ¿Cuál otro? Ese. No. El ojo estroso. Ven a decirte dónde que está. Ven. Ay, ven, vámonos, ven, Vinicio. Cállese. Ven para que me enseñe, ven. ¡Otra! No, no, a mí hay que enseñármelo. ¡Muestra! ¡Eh, mire, Lalo, siéntese! Ah, no. Ah, no, si es enseñando, yo me voy. Si es enseñando, yo me voy. Cállese usted la boca también, que no está enseñando nada. Que se lo mostren. ¡Ah! Se va enseñando, yo me voy. El verbo mostrar es irregular. Es así. Ah, porque no se lo muestren. Pero, profesor, usted, usted hace ahí taquillo de una declaración. ¿De cómo se ve esa persona? ¿Te puedo hablar conmigo? ¿Te puedo hablar conmigo? Una patada que cae en la isla canalla. ¿Ustedes viven? ¿Ustedes viven? Vamos a ver, pajaro, el diablo. Vamos a ver, pajaro, el diablo. Una demostración. Pájaro, el diablo. A la demostración. Aqueroso. Siéntese. Siéntese, tapese eso. Pajaro, el diablo, pajarón. ¿Qué es eso? Pájaro, un pájaro, un pájaro. ¡Tápese eso! Y no lo niego, no lo niego, no lo niego. ¿Por qué no hace una demostración mejor sin insta? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Pues siéntese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Miguel Sáenz Mejía era un hombre, que no quiero usted saber, ese se arrodilló, se arrodilló y lloró. Cuando lo vio. Cuando lo vio usted, claro. Pero yo no sé qué es lo que a ustedes le ven de raro, que se besen dos gente grande, porque para los países de fuera se besan los hombres. Bueno, vaya, bese el plástico. ¿Cómo fue? Mira, yo mejor prefiero que es un chivo. Te sabe como un chivo. Te seca si te dese un chivo. Si te dese un chivo, te seca. Siéntese, Margaro. Dice, yo, está ahí, ¿por qué a mí usted me pone como? Margaro, siéntese. Mira, yo me como tres algas rojas. Pero yo no te he dicho a ti que le pongo un botón a esa camisa. Ya, ve, ya está tranquila. Vicente, vamos a ver. Sí, repite. Repito la pregunta. Usted se está quemando un sitio, un apartamento, y hay mucho humo. ¿Cómo deben ponerse ustedes para poder salir? De lado. Entonces no sale a ti. Dígame, profesor. ¿Cómo usted debe ponerse para salir de un sitio con mucho humo? En actitud de alerta para que vengan los bomberos. ¿En la actitud? De alerta para que vengan los bomberos. Oye, esa vaina. ¿Y qué hago? Bobby, ¿cómo usted sale de un sitio? Callado. Aguantando la respiración. O sea, que usted es ninguno o yo lo que dio el coronel. Se da a ti mal, aguantando la respiración. Margaro, ¿cómo fue que dijeron? ¡Hay fuego! ¡Fuego! Ganó el encogido. Oiga, pero hay fuego. Cuidado, se hagan. Dígame usted, ¿cómo se sale de un sitio con ahí que ando de humo? Yo supongo que el otro día en el periódico. Es viciado. Es verdad. Esa es verdad. El bienvenicio. ¿Qué? Usted no oyó la clase tampoco. Yo la vi, pero ¿y qué? Hay mucho humo en un sitio. Hay fuego. ¿Cómo usted sale? ¿Cómo usted busca las puertas? ¿Y cómo se pone? Oye, ahora, ¿quién le dijo a usted que yo estoy ahí adentro? ¿Usted está ahí adentro? Hay mucho humo en un sitio y mucho fuego, pero yo no estoy ahí. ¿Usted está ahí? Yo no estoy oyendo, no me llaman. No, yo no voy a fuego. No, no, no. Usted depende de la cosa hasta yo de que un fuego. ¿Por qué yo? Hay que salir arrastrándose, agachado. ¿Agachado? Agachado. Hay problema. Boca abajo, con los brazos, como si fuera... Y eso no da mala impresión. Muy mala. Imagínese. Vea. Vea. Vea, vea. Vea. Ven, 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 Bobby, Bobby, ven. Así es como se debe salir. ¿Así? Mira. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú tienes lo tuyo. ¿Por qué tú cogiste para allá? No, no, no. ¿Qué yo cogí para dónde? Sí, yo, yo. ¿Qué yo cogí para dónde? Ya. ¿Qué yo cogí para dónde? No, yo lo que estoy dando es cátedra de cómo es que se... Pero cogiste para allá. Ay, no, no, no vayan a pensar ahí. Y tú cogiste otro y te paras ahí donde ella y seguiste para allá. Y con la lengua afuera, como los perros. El que apareció no es pato, el que apareció no es pato. Ey, ey, ey. No te rebales con él. Vete, caballero, usted oye, que yo nunca le faltaba a usted. Usted oye. Usted no es loco, usted no es loco. Yo te rompo la boquita. Aquí. 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 ¡Qué muestra, Bobby, Bobby! ¡Qué muestra, Bobby! ¡Qué muestra, Bobby! ¡Qué muestra, Bobby! Lo voy a dejar. Dale, dale, dale. ¡Telea! ¡Rómpelos, espeluelos! ¡Rómpeselo! Y no te rompen. ¡Ya, silencio! Vamos a hacerlo. ¡Ay! Eso ahí te lo rompes. Bueno, eso no te pongas, ¿no? Esa, esa tragua vieja hay que respetármela aquí. Esa es mi madre, ¿usted oye? Esa tragua vieja hay que respetármela aquí. ¿Usted oye? Estoy yo para defenderla. Lo que parece un saco de caibón sin moño. ¿Quién? ¿Estás bien? ¡Piña, piña, piña, piña! ¡Suéna la madrina, suéna! ¡Piña, dale duro! ¡Madrina, madrina! ¿Por qué me quiere respetar, mami? Están rumbiendo los géneros también. Atrevió, abusador. ¡Suéna la madrina! Margaro, en el sitio donde usted, ¿en qué usted trabaja ahí? No hay nada de usted, no ve. ¿Eh? En agricultura, trabajo yo. ¿Qué es el peón? Bueno, el papá mío sembró para cosechar, hay 16 muchachos, hay dos mujeres. Pero además de eso, ¿qué se siembra? El instructor de un burro allá. Pero usted es agricultor, usted siembra, usted cosecha, usted mismo, o es su papá. No, yo soy monaguillo allá en la iglesia. Él ayudaba a mi padre. Sí. ¿Naguillo? Yo soy monaguillo. ¿Y qué número le asustaba usted? No. ¿Y ahí? ¿Es una cortina qué? ¿Es una cortina? ¿Es una cortina qué? Una sábana con un hoyo en el medio. Sí, es imperdible en un lado. ¿Cómo lo calíos, pe? ¿Y va mucha gente a la iglesia? Ay, ¿cómo no? ¿No? ¿No domingos? Sí, no todos los días. ¿Usted ayuda a misa todos los días? Sí. ¿Al padre ahí? Pero yo mismo, yo le voy a decir una cosa, yo no voy a rezar, yo lo que voy es por una hotia que dan. Ajá. Sí, y yo lo que hago es que después que termina la misa, me ajusto media copa que hay. Jesús va a ver, María Purísima. Pero sin consagrar. Pero esta mujer lleva a tener que confesar. Las que no son consagradas. No, si son consagradas yo no lo hago porque usted sabe que eso es un pecado. Exacto. Sí. Ese mujer lleva a tener que dice a confesar. ¿Qué se mete a la que son? Media copa. Mira, todo es muy atrevido hablando así de la iglesia. De manera que ustedes no aprendieron nada de lo que dijeron aquí de los bomberos. Nada aprendieron. Usted nada aprendió. El salvamento, el caso. Si usted va a comprar un tanque de gas, ¿cómo usted debe ver si está bueno o está malo? Le da la vuelta. ¿Eh? Le da la vuelta. ¿Cómo que le da la vuelta? O lo mira por aquí, da la vuelta por allá. ¿Está bueno? Dame lo ven. ¿Qué guata? ¿Le está metiendo los dedos en la balanza? ¿Qué? ¿Qué dijo el coronel sobre los cilindros? Que si tiene la carabelita es malo. ¿Eh? Que si tiene la carabelita es malo. Si tiene PP. PP. No debe comprarlo. Sí. Lo que diga Puerto Plata. Y entonces uno se lo lleva abrazado en un motor. Atravesado. Porque con el hancho de caigón uno no tiene que prenderlo. Bueno, un trencito. Sube la candelada, no tiene uno que talle puesta, tú no se queme con algo. Uno yo cojo mi hancho de beña y lo prendo. Muy bien. Muy maravilloso. Bueno, ahora hay otra época. Vamos a terminar casi la clase. Estamos en la época de... Navidad. ¿Eh? Otoños. No, no estamos en Navidad. Otoños. Otoños. Tampoco. Estamos en la época de Adviento. Ah, bueno. Ah, pues fue usted que se lo tiró. Me hablan ahí. Pues fue usted que se lo tiró. ¿Quién fue usted? ¿Eh? Porque hay acumulos aquí. Ya este me está señalando. Y no deja de tener razón, profe. Ya este me está señalando a mí. A mí no da duda eso. Bueno, pero ya quién más. No, señor, no, señor. ¿Quién más? Mire, Madrina Latanya. Al viento. Doña Madrina. Que un tiempo de problema. Dentro del palacio. Sí, porque fíjate, mira. Echa después de la vichuela cuando... El hombre, cuando come bailas que no le caen bien, el estómago... Se infla. Todo tiene que ver. El estómago... Produce. Se hincha y se le... Se le apalastran los intestinos. No, no. De esa forma que el bolo... Todavía no estamos en época de Navidad. Esta es una época de preparación. Ahí es donde quería llevarlo. A ese muchacho le cayó un ajito, una vez y una tointa de cazabes que se comió con unos aguacates. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una época cristiana, una época dentro de nuestra religión que se llama la época de ambiente, la época de preparación. ¿Y por qué se llama así? Porque es la época del advenimiento. Y entonces hay que prepararse para eso porque viene la Navidad y hay que celebrarla sana y santamente. La Navidad no es para usted andar borracho por la calle ni andar como los locos. Exactamente. ¿Cómo pasa usted su Navidad? Borracho, ¿cómo puedo? Yo empiezo el día 4. ¿Eh? El día 4 yo empiezo. ¿Y usted, Placido? Yo saco una silla para el frente. Comienzo ahí a darle suave, tú ves. ¿Qué le llama a darle suave? Mi cervecita para refrescarme. Vamos, vamos, vamos para allá. Profesor, ¿por qué es que Santa Claus nunca anda con la doña? ¿Qué doña? Santa Claus. Con la esposa de él, con Mary Krima. ¿Esa es la esposa? La esposa de Santa Claus. ¿Qué sabe lo que le han enseñado ahí, que él sabe? Eso es un viejo y es un viejo. Eso es un viejo y ustedes lo ven así, pero esos muchachos es un viejo. Mira, ¿cómo está? ¿Le da algo ahí? y vayan a su casa váyanse tranquilos digas no sigas yo supongo en el campo comiendo muchos chicharrones y entresijos entresijos y chicharrones eso es su navidad adiós el hambre que yo pasé en el año la mato en esos cinco días de navidad hambre pero cuando hambre y usted su familia odia dinero o sea dinero no pero no comen bien no cosechan la familia no como bien es la pegatura porque usted está bastante no yo estoy ah pero que yo trabajo para comer ajá pero usted dice que no trabaja que usted no que es monaguillo pues yo soy monaguillo a parte de la agricultura adiós es monaguillando jajaja entonces eso no deja eso no soda para comer ese cago usted sabe que siempre el padre le poi detrás como asi como asi me ofrenda le le bueno pero le Lambda le puede dar un par de pesos pero para mantener ese talaje no es cuestión de dos pesos Sí, pero lo que pasa es que yo vivo para allá haciendo bonos y cosas. ¿Haciendo? Bonos. ¿Qué son bonos? Bonos son una cosa que uno se la lleva un papelito blanco y usted le pone un cinco y le dan cinco pesos por cada uno. Usted ve. Entonces yo hago así, hago 500 bonos para Navidad. Y eso me da hasta Semana Santa. En Semana Santa vuelvo y les repito, hay tacos, vuelvo y hago bonos. Y después vienen entonces y di a los padres, vuelvo y requinto. Pero se supone que los bonos, usted vende un bono y hay que devolver dinero, ¿no es así? Sí, hay que devolver dinero, lo que pasa es que la gente no lo sabe para allá porque recuérdese que en la loma detalló a él. ¿Y quién es el ladrón entonces? ¿Quién es el ladrón? No, espérese, espérese, caballero. Que usted es un ladrón. No, yo no soy ladrón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete a ver tu maldita, vale! ¡Te va a ver este precio! No, espérese, espérese. ¡Ladrón! Dice la Biblia que hay que trabajar para la light time, que viva de light time y yo vivo de los bonos. ¡No, espérese, espérese! ¡Ladrón, su maldita, vale! ¡Tú verá la mismo, tú verá! ¡Vamos puestos el carajo de él para la luz de cual! ¿Qué? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Él prepa la velada! Yo soy poeta, yo soy poeta también. ¡Ah, la deina suena! Sí. ¿Y qué es usted? Dígame un verso. ¿Y qué es lo que voy a saber? Oye, usted no es poeta. Sí, soy poeta. Díselo ahí. Díselo. Lo que pasa es que yo cojo poeta de otra gente, poesía. Ajá. ¿Y se la digo a la gente para allá? Pues diga una. Ustedes se saben la de los zapaticos, me aprieten. Háganme el favor, te dicen para su padre. ¡Ay, el sermón de aviento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza!